Santiago de Compostela, 9 de junio de 2023. Estamos en un edificio del siglo XIX. Es un Otis. Son cuatro plantas. Es un Otis, Europa 2000. Display LED verde. Mirad la botonera. Pasamanos funcionado. Y unos focos LED muy bonitos a cada lado. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.